La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Las Últimos Días Las Últimos Días Las Últimos Días Enargarte La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días la música, la educación adulta, la inglés y la lengua. Este proyecto ha ayudado a muchos de ellos, porque hay gente que conoce a los empleados. Cuando llegan aquí, aprenden algunas nuevas habilidades, vuelven y usan esto, y ha ayudado a ellos. Durante mi tiempo de trabajo, empecé a formar un grupo de mujeres, llamado el Grupo de Mujeres Empowermentes. El objetivo de levantar las normas de las mujeres, reducir la dependencia de las mujeres en sus espacios. La creatividad y la autoconciencia de las mujeres. El grupo de las mujeres. El grupo de las mujeres. En el grupo de las mujeres, he usado a platicar este caballero para obtener un poco de dinero. Cuando obtengo el dinero, he compuesto un material para hacer clothes, como un uniform. El grupo de las mujeres. El grupo de las mujeres. ha cambiado la vida de muchas personas aquí en Europa. Podemos ver que es una ciudad, pero ahora hemos tenido una gran oportunidad. Mi nombre es Dennis. Soy también estudiante de DEWE Project. Realmente hemos disfrutado el tiempo aquí. Y hemos aprendido muchas cosas nuevas. Mi nombre es Asenyonga Isaac. Mi nombre es Peter. Este proyecto me ayudó a mejorar mis habilidades, como un buen carter. Vení aquí a DEWE Project. Para leer inglés. Algunos inglés. Para leer piano. Algunos barcos. Fotos de cámara. Digging. Hasen. Isas. Tocantar. Aún. Unом, música. Usa. 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 Porque, si no era aquí, nos quedamos en algunos lugares, como muchas personas en Dewe, no estudiaron, pero en el proyecto de Dewe. Empezaron en inglés, habíamos visto una gran diferencia en nuestra vida como comunidad. ¿HIV ha causado muchos problemas para muchas familias? Que los padres mueren y dejan sus hijos muy joven y no pueden ayudar a ellos. En Uganda es un gran problema. ¡HIV es un gran problema! Es un gran problema en este lugar. Incluso, en la mayoría de lecturers, ¡HIV es un gran problema! ¿Sabes que estos pescadores tienen dinero? Ellos no saben. Ellos no saben cómo escribir y leer. Ellos no saben cómo usar un condom. Así que es mi trabajo, mi trabajo, porque hago esto voluntariamente. No puedo ganar dinero. Hago esto voluntariamente. Hago un condom de compañeros, organizaciones de la organización, Hago un condom, Hago un don de los pescadores y otras personas alrededor de nosotros. Hago un grupo, así que pueden educar a estos seres. es muy difícil mover a casa a casa educando a la gente, pero cuando llegan a un grupo me ayuda a pasar a mi mensaje y educarles. Hay ofensos en la ciudad, se encuentran en la calle, que vienen de diferentes lugares donde hay agua, algunos son de diferentes lugares. Y también hay ofensos que están en esta comunidad, en la comunidad mundial. En este lugar, la mayoría de los niños que están viendo son ofensos. En mi casa tengo como seis de ellas, mis hermanas, porque han pasado por las ofensos. Nuestro objetivo, especialmente, es que queremos asegurarnos que cada persona que está en esta comunidad tiene una oportunidad, algo para hacer, algo que él o ella puede aprender y hacer para poder ayudar a la familia. En términos de vivir. Cuando aprenden las cosas que enseñamos aquí, es mucho mejor convertirse en sus hogares. Este es el trabajo del mundo. La ciudad de Chile es el trabajo del mundo. El Tres de Chile es la cual se encuentran en sus hogares. Las mujeres son de las mujeres y las mujeres son de la cabeza. El Tres de Chile es la cual se encuentran en sus hogares. ¡Hoy! Esta es la última vez, con sus hogares. La montaña del flujo se encuentran en sus hogares. Lleva el pueblo de Chile. Es que cuando se encuentra en sus hogares. Gracias.